Lindo capucho de alegría Tú supieras mi dolor correspondieras a mi amor Y calmarás mi sufrir Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú lindo sabes capucho de alegría Lindo capucho de alegría Tú supieras mi dolor correspondieras a mi amor Y calmarás mi sufrir Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes capucho de alegría No hay en el mundo para mí Otro capucho de alegría Que yo te brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Porque tú eres la mujer A quien he dado mi querer Y te jure lindo alegría Y de herida hasta morir Por eso yo canto a ti Capuchito de alegría Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes capuchito de alegría La alegría La alegría Le cantaje BIN Alma Una Una Az Por eso yo canto aquí el capullito de alegría, amé tu aroma sin dolor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alegría, tú bien lo sabes, capullito de alegría.